Hola, buenas tardes pues, quiero saludarlos y también sus comunidades, ya estamos haciendo la planeación para el siguiente ejercicio en el municipio de los Reyes de Párez y con estos programas y proyectos que ya estamos contemplando para todas las comunidades. Uno de los principales es ya la notificación del proyecto intermunicipal, la carretera de la ex vía que conectaría a la Junta Auxiliar de Actipan en Morelos, el municipio de los Reyes y el municipio de Copiasco. Esto en programa 70-30 con el gobierno del estado y los tres municipios. Un proyecto también muy importante y ya hemos realizado ya todos los permisos correspondientes para poder empezar la obra de la construcción del nuevo panteón en la cabecera municipal. Esto porque ya el espacio actual ya está sin ningún otro área donde puedan, si se puedan, si se puedan cerrar a los distintos municipios de la cabecera. También ya vamos muy avanzados y la noticia verá concretada el siguiente año en la perforación y el equipamiento de nuevo post, con también un tanque elevado y que aquí dará agua al barrio del Alto y a la cabecera y al centro de la cabecera municipal. De acuerdo a lo comentado por la federación, es que si habrá un recorte. Pero lo que se recomienda es que tengamos que ver, pues, gastar de manera responsable y también, pues, no derrochar recursos y muchas cosas que no se necesitan. Y, además, de fiestas, perdidas. Y ahí, siempre y cuando no descuidar la celebración del pueblo, la religión del pueblo, pero sí, cuando hay más énfasis, sobre todo, en atender las necesidades de los servicios básicos, que es muy importante, y que la estrategia del gobierno federal, en coordinación también con el gobierno del Estado, calificaciones, agua potable, drenajes y, sobre todo, la estrategia del presidente. Al inicio del subsecenio del presidente Peña, creó la Secretaría de CEDA, en donde, pues, ahí una de las especias es el apoyo a la vivienda. Eso también lo estamos contemplando para que dentro del municipio, pues, tengamos acciones de vivienda y también acciones de recámara adicional, dándole garantía a la gente de que tenga un espacio digno, adecuado para que viva junto con su familia. Tenemos un listado de cerca de 600 familias. Aquí, nada más estamos viendo cuántos es el recurso que podamos conseguir a través de la CONAVI o de la CONAVI, y ahí, pues, en combinación con recursos municipales y una aportación muy pequeña de los beneficiarios y, sobre todo, pues, también que no estén las condiciones del predio que se va a establecer esta acción. Tenemos, dentro de las zonas de atención prioritaria, tenemos comunidades que sí lo requieren, pero ya hemos ido a tener gente que me da mucho gusto ahí saber y conocer a muchas familias y que me lo expresan al día a día en los recorridos que hacemos durante las comunidades. Saber, familias que antes de poner una electrificación que le hemos hecho en esa administración municipal pagaban 1.700 pesos en su recibo de energía eléctrica. Ahora, con la inversión que hemos hecho del gobierno municipal de ampliar esta red, pues ya las familias no pagan más de 50 pesos en su recibo. O sea, un ahorro de 1.650 pesos y que, sin duda, este recurso, pues, ahorran lo que podrán emplear al apoyo de su familia. Y, sin duda, se suma a los muchos programas que hemos hecho, como el de uniformes escolares, que también lo que se ahorran en la compra de esos uniformes lo ocupan para su familia. Entonces, pues, sin duda estamos llevando al municipio de los Reyes de Juárez con una política de innovación y cercana a la pobreza. Ahorita estamos entregando, sustituyendo los focos incandescentes que gastan 100 watts, 60 watts por lámparas ahorradoras que están gastando 50 watts en promedio cada foco. Y así, pues, esto, independientemente de las familias que ya hemos, donde hemos hecho ampliaciones de luz y ahora con este aquí de pocos, tienen que hacer un ahorro muy importante para sus familias.